¡Hola! Bueno, hoy os vengo con un vídeo un poquito más divertido y viene de la mano de Anto de Apaga y Vámonos y es que habíamos pensado en hacer un vídeo colaborativo y hacer un vídeo pues gracioso y entonces no se nos ocurre otra cosa que cantar tengo que decir desde ya que Anto canta muy bien y yo dejémoslo en que canto yo me lo paso bien, yo me emociono, yo lo vivo, lo siento, pero canto entonces después de saber esa información, no me digáis, jo, Valentina, que mal cantas, gracias, gracias, lo sé, ¿vale? lo sé también tengo que decir que en este vídeo no me vais a escuchar cantar, sino que la vais a escuchar cantar a ella, mejor entonces lo que hemos decidido es que ella va a cantar cuatro canciones y con una aplicación del móvil pues las modifica para que esas canciones se escuchen de detrás para adelante y entonces yo tengo que adivinar qué canciones así que vamos a escuchar la primera canción A ver, espérate, que vamos a escuchar otra, ¿eh? Sarán ¿Alguna canción con Sarán? Sarán, 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 no lo sé, no lo sé, Sarán, no sé Sarán Me mola más la canción al revés No lo sé, no lo sé Vamos a ver qué canciones, me rindo Sarandonga 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 Mierda Anto 1 Yo 0 Pero es que estaba a punto, ¿eh? He dicho Sarán Sarán ¿Por qué no me ha llegado a mí Sarandonga? No sé, pero he dicho Sarán, ¿vale? ¿Es un 0,01? Venga, vamos a ver la siguiente ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ha llegado a mí Sarán? ¿Por qué no me ha llegado a mí Sarán? Samir ¿Ah? Ay Marimarimas Samir Samir Marimarimas Vale, tengo que decir que me dijo que había una canción fácil Y seguro que la de Sarandonga era la canción fácil Y yo no la he pillado Así que, marimarimas Marimarimas Pues bueno, pues, marimarimas Samir, mirar, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samir, mirar, sarancalegua Porque esto es África No vale, eso no es una palabra Samir, mirar, mirar, mirar Es que yo pillo algunas palabras Pero pillo las palabras raras Sarandonga y Samir, mirar, mirar Vale, no Vamos a ver la siguiente El de Es que todo viene con Entonces lo único que se va a correr Es porón, po, po, po ¿Esa? No sé cómo se llama ¿Porón, po, pero? Porón, po, po, porón, po, pero, pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!